Yo tengo una burra que es muy orejona Que tiene de reumas y es muy agachona Y tiene la misma mirada que tu Y a veces rebunda igualito que tu Y tiene la misma mirada que tu Y a veces rebunda igualito que tu Y cuando se agacha saca la pistola Y si no camina le torzo la cola Y tiene la misma mirada que tu Y a veces rebunda igualito que tu Y tiene la misma mirada que tu Y a veces rebunda igualito que tu Entre las norecas tiene garrapatas Y tiene guanetes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tu Y a veces rebunda igualito que tu Y tiene la misma mirada que tu Y a veces rebunda igualito que tu Yo tengo una burra que es muy orejona Que tiene de reumas y es muy agachona Y tiene la misma mirada que tu Y a veces rebunda igualito que tu Y tiene la misma mirada que tu Y a veces rebunda igualito que tu Y cuando se agacha saca la pistola Y si no camina le torzo la cola Y tiene la misma mirada que tu Y a veces rebunda igualito que tu Y tiene la misma mirada que tu Y a veces rebunda igualito que tu Entre las norecas tiene garrapatas Y tiene guanetes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tu Y a veces rebunda igualito que tu Y tiene la misma mirada que tu Y a veces rebunda igualito 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 que tu Gracias.